Claro, creo que coincidimos ahí. Y al parecer también va a acabar unificar esfuerzos con el movimiento de Morena. Sí, Morena creo que ha agarrado, ha levantado la bandera más alta, sin embargo, no es solo tema de Morena, es tema de muchos. Creo yo que no solo deberían estar hasta los que no se dicen de izquierda, porque vender el patrimonio nacional nos afecta a todos. Mi nombre es Carlos Jesús Marcial Ivorio, amigo de ustedes, diputado del Distrito 15. Diputado, ¿cómo considera esta reunión aquí en Acapulco, que se lleva a cabo en el puerto, en un tiempo muy controvertido en cuanto a que hay agresiones de los policías comunitarios en diferentes partes del Estado, y que los diputados se centran aquí? Ajá, pues yo creo que la planeación de este evento no se da en una situación que tenga que ver así en relación a lo que en Guerrero se genera de repente. Son cosas aisladas, yo así lo considero. Este es un evento que se programa de manera muy responsable, seria, se está llevando a cabo, porque así se había determinado desde la asamblea anterior. Y bueno, lo que se da en Guerrero en relación al conflicto generado por los grupos de autodefensas, y que en muchos se relaciona por la gente en Guerrero de que tiene que ver con los grupos comunitarios o de la crack, entonces son cuestiones aisladas, yo creo que sí es también oportuno que esta reunión esté acá, y yo creo que aquí va a haber cruces, hay un tema que se relaciona con las autoridades comunitarias, y ahí va a haber opiniones no solamente de los que convivimos en Guerrero, sino de los que observan a Guerrero desde afuera, creo que se van a rescatar buenas ideas en este tema. ¿Va a darle el palomazo a la propuesta que ha enviado el Ejecutivo Estatal en cuanto a hacerla formal ya a la Policía Comunitaria en el Estado? No creo, porque eso no es el espíritu del Congreso, menos mío, estar palomeando lo que el Ejecutivo envíe. Él desde su cargo que ostenta, pues ve las cosas de otra manera, tiene condiciones diferentes, nosotros desde el Poder Legislativo, y sobre todo un diputado que llega al Congreso a votos ciudadanos, después de una campaña, después de hacer muchos compromisos con el pueblo. Yo tengo que respaldarlo, el pueblo, pues le dije que iba a venir. Dice el diputado Benzo Romero, no sé si usted considera lo mismo, que muchos son borregos, que son seguidores del gobernador en el Congreso local. Ah, puede ser, él si lo dice es posible que tenga algún argumento para decirlo. Yo pues respeto a cada diputado, mi labor en el Congreso es impulsar lo que amplíe derechos al pueblo que represento, que amplíe oportunidades y que el pueblo sienta que su servidor está ahí defendiendo, impulsando que le lleguen soluciones a los problemas. Gracias diputado. Gracias.